Y luego de grandes tensiones partidistas, el Senado aprobó extender el límite de la deuda federal al menos hasta el mes de diciembre. Con 50 votos a favor y 48 en contra, se evitó la catástrofe financiera que según expertos podría haber sucedido, si el país es que no llegaba y no cumplía con sus compromisos a tiempo. Todos los votos a favor fueron demócratas, aunque los republicanos accedieron a no bloquear este acuerdo. Ahora pasará a la Cámara de Representantes, donde se espera que quede aprobada.